Según un nuevo recuento ofrecido por Protección Civil, el número de muertos aumentó a 724 por el terremoto de magnitud 7,2, que se registró este sábado en Haití, mientras que precisa 2.800 heridos. La información indica que 500 personas murieron en el sur, 100 en Grand Ants, 122 en Nipes y 2 en el nordeste. El terremoto, que ya forma parte de los 10 sismos más letales de los últimos 25 años en Latinoamérica, se registró a unos 12 kilómetros de la localidad de San Luis du Sud, con el epicentro a 10 kilómetros de profundidad, y también se sintió en la República Dominicana y Cuba. A la situación de urgencia a causa del sismo, hay que añadir la crisis política, agravada por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el pasado 7 de julio, así como los efectos de la COVID-19.